Bueno, estamos a unos 35 kilómetros de Jacobacci, hacia Maquinchao. Afortunadamente los trabajos de la Ruta Nacional 23 se han retomado para alivio de la gente que estaba muy preocupada luego del cambio de gobierno sobre lo que iba a ocurrir con esta obra. La empresa Gansedo está trabajando fuerte desde hace varios días con lo que es la capa de asfalto y la continuación de lo que es la obra básica entre el denominado kilómetro 602 a Ingeniero Jacobacci. Se estima que esta obra, este pedazo, ese tramo desde Maquinchao hacia Jacobacci va a estar terminado en unos 35 kilómetros alrededor de junio más o menos y a fin de año podría estar terminado todo el trayecto que son 75 kilómetros. Acá se construye más o menos unos 1500 metros de asfalto por día en lo que respecta a lo que es la carpeta asfáltica de unos 6 centímetros de espesor por 750 de ancho. Los empresarios estiman que la obra va a seguir avanzando a muy buen ritmo para, vuelvo a repetir, alivio de todos los pobladores de la región sur y también para los dirigentes que estaban muy preocupados.